¡Hola, familias! ¡Bienvenidos a FamilyTube! En el vídeo de hoy, ¿qué vamos a enseñarles, papá? Bueno, ya llevamos ya, ¿cuánto? ¿Dos meses detrás de los muebles? ¡Dos meses hace que pedimos los muebles! Mira cómo está todo. Tenemos todo vacío, no hay nada... Parece un descampado esto. Bueno, con todos los juguetes por medio... Y las habitaciones más de lo mismo. Que nos tienen los juguetes por medio. Nos llegan dos habitaciones, ¿no? Sí, nos llegan las habitaciones, ¿de quién va a ser? De Miquel y de Leo. Las primeras. Así que vamos a darles la noticia y vamos a enseñaros cómo queda el antes y el después, ¿no? Sí, claro. Y bueno, hay que sacar todo lo de las habitaciones. Cada una ha elegido la suya. Vamos a darle la sorpresa. A ver, por aquí está la habitación de Leo. Leo. ¿Qué? ¿Qué haces? No, estoy jugando. ¿Estás jugando? No veas cómo tienes esto, ¿no? Tiene toda la habitación de peluches, pero Leo, ¿sabes qué? ¿Qué? Ya viene de camino a tu habitación. ¡Bieeeeen! Escucha, eso de saltar en los colchones se acaba, ¿eh? ¿Por qué? Aprovecha. Aprovecha. Hombre, no, no. Vas a saltarlo cuando ustedes nos muestran. Bueno, se te han agregado. Has tenido una avalancha de peluche. Que le da igual, porque como los ordeno yo siempre, ¿verdad, Leo? Bueno, ahora con la nueva habitación podrás ordenarlo mejor. Bueno, vamos a decírselo a Miquel también, ¿no? Sí. A ver, Miquel, por otro lado. Miquel. ¿Dónde está Lava? Vamos a verlo. ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo tienes la habitación? Bien. Bueno. ¿Bien? Bueno. Un poquito desordenado. ¿El orden aquí? Sí. Pues nada, que viene de camino a tu habitación. ¿Ya? Bien, menos mal, por fin. Vamos a ver el antes, ¿no? Ya estáis viendo el antes. Luego veremos el después. Nada, coches en el suelo, no hay mucha cosa. Y vamos a hacer un reto. ¿Pero? Sí. A ver qué habitación nos gusta más. A ver. La de Miquel y la de Leolán. Habitación Miquel versus Habitación Leo. Hay que decir que la habitación de Leo es muy chula porque también dormía Brunito y yo creo que va a ganar Leo, ¿eh? Bueno, bueno, ya veremos. La habitación de Leo es muy chula por eso, porque es para dos, ¿no? Bueno, incluso tres, podéis dormir. Sí. Pero la de Miquel... No deja detalle, papá, calla, calla. No digo nada, no digo nada. Un rato después... Ahí va Miquel. ¿Qué? ¿Qué? Y te has dejado todo esto, ¿eh? Sí. He recogido, ¿eh? Hay algo y todo, ¿eh? Ya sabes ordenar y todo. Ahora hay que esperar a que me ponga ya... Ya viene, ya viene. Vamos a ver la habitación de Leo. Ah, sí, ha quedado muy despejada también. ¡Oh, yeah! Muy bien, Leo. Pues nada, en unos minutos vemos cómo queda. Nos vayáis. Bueno, ¿y cuál es mi habitación? Yo no tengo. ¡Vaya morro! Estoy emparrado, me voy. Vale, Bills, ya prepararemos una habitación para ti. Oye, gato caprichoso. Gracias, Bruno. Bruno, muy bien. Ahí ayudando. ¿Cuál va a ser tu habitación, Bruno? ¿Esta con la de Tepe? Sí. ¿Sí? Va. Venga, va. Mira, dame. Dale. Ahí. Ahí arriba. Pero, ¿cómo tienes tantas almohadas? Bueno, se las ha quitado un poco a Miquel. Está copia. Está quitando las almohadas. Está copia. ¿Tú también? Sí. ¿Es arriba? Sí. Trae. Vamos por en arriba. Ahí. Ahí. ¿Dónde vas tú? Que tienes mucho peligro. Vamos. A la mano. ¿También? ¿Para arriba? Sí. Ahí. Ahora. Ordenado. Vamos. ¿Tú qué? Lo primero que pones ya. Esta es la primera que has puesto, ¿no? Sí. ¿Qué? Vale, vale. ¿Qué? ¿Tú qué haces? Porque iban a poner las sábanas sucias. No, hay que cambiar las sábanas. A este le da lo mismo dormir en el suelo. Él mientras tenga la consola puesta, ¿no? El sectorio y ten y ya está. ¿Tú qué haces, loco de la colina? Ya le he dicho que ahora ya no se saltan los colchones, ¿eh? No se salta, ¿qué no? No le interesa lo que le decimos. Que sepáis que las habitaciones que hay son las de Miquel y las de Leo. O sea, la nuestra todavía el colchón está en el suelo, ¿eh? Bueno. Nos faltan unas semanitas. Esto va despacio. ¿Dónde vas, pulguilla? Te vas a marear, Bruno. ¿Qué? ¿Qué haces dando vueltas? Está loco. Mira, le vuelan los pelitos. Y te vas a caer. ¿Dónde vas? Eh, que esa es mi silla. No, no, no. ¿Qué tienes otra? ¿Dónde vas con mi silla? Adiós. Se me estáis vaciando la guarida. Adiós. ¿Qué guarida, papá? Adiós. La guarida. Adiós. Yo creo que me estoy viendo enano. ¿Enano o algo? ¿Enano? A ver, dale aquí. Ascensor, ya está. ¿Ala, ya? ¿Ya? Sí, ahora soy con mi santiago. Ya iremos a por una silla gamer para ti. Vaya, ya vemos que alguien tiene habitación propia, ¿eh? No, ya si estás te pega, Pilsillo. Nada, sigue ahí durmiendo. Vaya Leo, que bien te ha quedado tu habitación, ¿eh? Sí. Estas estanterías están bien llenitas. Oye, Silo. ¿Qué? ¿Qué estantería más chula? Sí. ¿Qué colorida? ¿Tiene una de timing set? Chicos, ahora tengo cositas para colgar. Uh, la cuadración. Hay que elegir, va. Pero, ¿qué hay ahí, papá? Pues un montón de pontes. Sí. Estos son del salón del manga, que los eligió lejos, ¿verdad? Sí. Este sí que es con para el sitio. Ah, bueno. Y aquí también tenemos algo muy importante que todavía no han colgado. Ah, sí. La placa de oro de Leo Tuve. La placa de oro, ¿dónde la vas a poner? La pongo ahí, para que cuando duerma, vea mi plaquilla. Ay, tu plaquilla. Sí. ¿La ponemos aquí, tu plaquilla? Sí. Vale, perfecto. Vale, Leo, ¿y esto de dónde va? Esto, a ver. Este es muy Leo, ¿eh? Este postre de Minion. Venga con los colores grises de la habitación. Sí. Sí, ese amarillo. Papá, un poco a la derecha. ¿Pero qué estás mandando? ¿Qué es como para la derecha? Bueno. A ver. Bueno, un truquito, ¿eh? Mirad, le enganchamos un trozo de cinta a una bolsita. ¿Vale? A ver, operario, pásame. Un poco de los abuelos, ¿eh? La máquina. Y así, todo el polvillo que hay aquí dentro. Un poquito. Leo está preocupado por si lo pones torcido. Cuatro. A mí lo que me preocupa es que no salga agua de aquí dentro. O que se vaya la luz. ¿Qué pasa? ¿Te crees que no lo... que va a agujerear la pared? Sí. Bueno, aquí no ha salido agua. De momento, uno que va bien, ¿vale? Bueno, papá, voy a mirar a ver que no haya traspasado la pared, ¿eh? Sí. No. No. Para nada. Yo por aquí no veo luz. ¿No? No. Busca bien. Chicos. ¿Sí? ¿Te tienes la habitación? Mía. Leo. ¿Qué? Arcayatas. Arcayatas, Leo. Te presento. Eso va enroscado ahí arriba. Cuidado, no te caigas. ¿Llegas o...? Ahí, arrosca. A ver. Dale, vueltecitas ahí. ¿Está duro? Bueno. Déjame la otra. Toma, toma. Toma, Miquel. Y creo que tú llegas de ahí casi. Yo sí. No crezcas tanto, ¿eh, Miquel? Quieras muy rápido. ¿Va bien? Sí. Los de tu habitación los cuelgas tú, Miquel. Yo solo. Leo me ayuda a Leo, ¿no? No. ¿Qué, papá? ¿No puedo inciden? No sé, Leo. Alba se ha hecho mal. ¿Qué? ¿Qué? Yo, yo, yo. ¿Cómo que Leo? No lo has enroscado bien. A ver, a ver, a ver. Mira, ya está. Ya está. Qué bonita queda. Me da bien, ¿eh? Ya era hora. ¿Va bien? ¿Está duro? Sí. Sí. Bueno, yo, mientras, os espero por aquí. Ahí va echando una siesta. ¿Sí? Sí. Qué bien se está, ¿eh? Aquí sí está muy bien. Me ha hecho una siestecilla, ¿eh? Ya me avisáis cuando terminéis. Sí. Bueno, chicos, se ha quedado bien, ¿eh? Sí. ¿Qué os parece? Papá. Papá. ¿Qué? Ya se ha despertado, ¿verdad? Se ha despertado. ¿Está despertado de la siesta? Agua. Agua. ¿Te está gustando? ¿Qué postre le estáis poniendo ahí? Uno de Minecraft. Agua. ¿Qué es la puerta? Papá. ¿Ahí queda bien, Leo? Sí. Papá. Aquí. Aquí otro. Aquí otro. Sí. Ahí uno. Ahí, Bruno. ¿Así va bien, Bruno? Oye, está quedando muy chula esta habitación, Leo. Siguiente. Este es lo que me encanta. Es chula, sí. Wow. Siguiente, Leo. ¿Dónde va a ser? A ver, el siguiente. ¿Qué te falta? ¿Pokemon? Pokémon. Este va a ir arriba. A ver, arriba. ¿Dónde lo quieres? A ver, Bruno. Pero arriba, arriba. Vamos, al lado del techo. A ver, ¿dónde? ¿Ponemos en el techo? Sí. Aquí. Ahí quiere el punto. A ver, déjame sitio. ¿Me deja sitio? Aguántalo bien. Centrado, ¿eh, papá? A ver. ¿Aquí? Sí. Sí, sí, está centrado. Bueno, ya está, ¿no? Sí. Otro postre. Otro más. Venga, ¿qué viene ahora? Voy a abrir mi figura de Naruto del Salón del Manga. ¡Guau! 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 Vale, hay que montarla, ¿no? Papá, ya me ha manchado la pared, ¿eh? Menos mal que está la esponjita, esta mágica que va de maravilla. Eso va genial, ¿eh? Hombre. ¿Sabéis qué pasa? Que es que a Bish le gusta ir corriendo y se impulsan las paredes y salta. Y me tiene todas las paredes llenas de manchita. Va saltando por las paredes, ¿no? Sí. Aquí tenemos a Naruto de Mayor haciendo un Racing Art. Vamos a colocarlo en nuestra estantería, donde tenemos nuestros timings, toda la colección de libros Michael Tuve, el profesor, el peluche, aquí el nuevo juego. Por aquí tenemos la lámpara esta de Minecraft y algunos peluchitos más. Y otras cosas que iremos poniendo. Vaya. Porque aquí hay huecos vacíos. Vale, es que esta estantería está mal, ¿eh? Es demasiado grande, pero tendrás que ir mirando enfrontada hacia aquí, ¿vale? Sí. Ahora se han equivocado con las medidas, pero bueno. Bills, ¿qué haces ahí arriba? ¿Ya estás investigando? ¡Bills! ¡Ay, ay, ay! Llama al Bills. Dile, Bills, baja. Y si no, que vas a probar la cama ya, ¿eh? ¡Bill! Mira, un Pokémon. Ahí tenemos al Pokémon Bills. Ya han quedado aquí marquitas de los dedos, ¿eh? Estos dedos son chiquititos. Estos son de la fiera. De la fiera. ¡Brunito! El ordenador y ya está. Mi habitación lista. ¿Ya lo tienes todo? Sí. ¿Tienes tu sala gamer ahí? ¡Papá, papá! ¿Qué? ¡Bruno, no te preocupes! ¡Viré a salvarte! Bueno, ahora toca la de Miquel, ¿no? Ahora toca mi habitación. Vamos para la tuya, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Ayuda a ti! ¡Que Bruno! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Vamos, que nos vamos! A ver, a ver. Vamos a la excursión. ¿Cómo la tienes? Bien. ¿Y eso qué hace ahí arriba? Ajá. ¿Qué pasa? No sé. Madre mía. Mira, más a menos ya he puesto cosas gamer. Mi ordenador y mi Play. Vaya, vaya. Y me ha quedado chulo esta concha, ¿eh? Me ha quedado chulísima, Narito. Pero faltan los botones, papá. Aquí los tenemos. El de oro y el de plata. Y el de plata. Los podemos poner aquí, ¿no? El modelo, el primer modelo, ¿eh? Sí. Ha cambiado. Los podemos poner aquí, ¿no, papá? Los ponemos aquí. Sí. Para que cuando hagas tu Gameplay se vea esta pared. Vale. ¿Qué, Bruno? Así queda perfecto, Rekker, ¿no? Vas para la derecha un poquito. Ahí, ahí, ahí. Sí, uno. Ah, sí, vale. Venga, va. Y este es el sitio para mi Godzilla. Aquí está. Pero ¿qué nivel tiene Godzilla? Tiene ahí un sitio propio y todo, ¿eh? Sí. Lo que pasa es... Una pastelita. ¿Te puedo poner aquí una lámpara? También, ¿eh? ¿Te puedo poner una lámpara? La lámpara de noche. Bueno, lo mejor sería encontrar una lámpara de Godzilla, ¿no? Oh, habría que buscarla, ¿no, Miquel? Hay que buscarla. Hay que buscarla. Y a este lado tienes la zona gamer, ¿no? Sí, mira. Aquí tengo la zona gamer y hago así. Y aquí puedo poner los libros para estudiar y todo. A ver, ¿cómo es esto? Al final ha quedado más zona gamer. Exacto. Yo creo que un 60% de zona gamer y un 40% de estudio. Ya está, mi tú ya. Está bien, ¿no? ¿Segura? ¿Cambio? No lo sé yo, ¿eh? Te falta aún un poquito de sitio para tus figuras, ¿no? Sí. Habrá que buscarla de algún sitio. Podemos ponerlo en una estantería y arriba. Bueno, pues parece que esto ya podemos dejarlo por hoy, ¿no? Sí. Vamos de noche, ya. Bueno, vemos un mini resumen de cómo han quedado las dos, ¿no? El antes, el después. Y ya sabéis, votad en los comentarios a ver qué habitación os ha gustado. La mía, la mía. No, la mía. La mía. Cada una tiene su personalidad, ¿eh? La de Bruno. La de Bruno. ¿La de Bruno? ¿Falta la de Bruno? Sí. ¿Sí? No, es la nuestra. ¿Compartís? Sí. Bueno, pues ese ha sido el resultado. ¿Qué os ha parecido? Ya sabéis, decirnos en los comentarios cuál de las dos habitaciones os ha gustado más. La mía. A ver qué me ha dado. Yo creo que hay un empate. Es que son las dos muy chulas, ¿eh? Y también podéis darnos ideas para poner, ¿no? Por ejemplo, estaría bien. A ver si se os ocurre poner algo más en una... Algún postre, porque como no tenemos ninguno, ¿verdad? ¡Oficulistas! Bueno, amigos, familia, pues hasta aquí el vídeo de Ovi. No olviden darle al link, al me gusta y a compartir. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!